No creo que te hubieras previsto volver aquí, ¿eh? Bueno, los planes cambian, ¿no? ¿Estás enfadada? Lo estás. Mira, hay una cosa que debo hacer antes de recuperar el ámbar. ¿Antes? No estamos negociando, Lulz. Piensa bien lo que vas a decir. Mira, alguien necesita mi ayuda. Y ya sabes, soy un buen samaritano. ¿Cómo no? ¿Leon? Sí, exacto. Leon y esa joven están infectados. Hay una medicina que lo ralentiza y sé que funciona. La usé. Conmigo. ¿Por qué debería importarme? Porque también lo estás. Es lo que he investigado todos estos años, Aida, y puedo ver los síntomas en tus ojos. Ya sientes sus efectos, ¿eh? La medicina los detendrá por un tiempo. Tú, confía en mí. Tienes mucho que ganar. Tienes mucho que ganar y nada que perder. Muy bien, pero es tu última oportunidad. Hacemos esto y luego el ámbar. Se lo diré a Leon. Hola, aquí Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina que evitará que la situación empeore. ¿Dónde estás? Veamos. Ven al patio dentro del castillo. Nos vemos allí. Chao. Siento haberte hecho esperar. Vamos. Las damas primero. Qué caballero. Hay un laboratorio oculto abajo. Mis cosas están allí. ¿La medicina también? Sí. ¿Qué haría yo sin ti, Aida? Alimentar a bichos. ¿Huele a quemado? Lo sabremos pronto. ¡Mierda! ¡Están aquí! ¡Ay, cómo no! ¡Abandonad! ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No podemos abandonar la medicina! ¡Luis! ¡Déjalo! ¡Luis! ¿En serio? ¡No respires el humo! ¡Nos vemos! ¡Ay! Si lo que quieres es morir, ¿te importa hacerlo tras recuperar el ámbar? La perdí. Todo cenizas. ¿Por qué te importa tanto? Hay errores que debo corregir. Pero ya es imposible. Se acabó. No puedo hacer nada por ellos. Cálmate de una vez, Luis. Haz más. Sabes cómo. Venga. Sí, es posible. Hay ingredientes por aquí. En el castillo. Sí, tardaré. Pero conseguiré el ámbar. De acuerdo. Vamos. Podemos volver por aquí. Y planear qué haremos luego. Por aquí. ¿Para quién trabajas? Mejor que no lo sepas. Créeme. Bueno, como si trabajas para el diablo. Con que me saques de aquí... Bueno, como si trabajas. ¡Durinco! No. Oye, voy a abrir la... ¿Y la llave? ¡Joder! Se me habrá caído. ¡Joder! 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 No será mi mejor cosecha, pero funcionará. Eida, trae estos ingredientes y es posible que pueda hacer más medicina. El tiempo apremia. Ve, tráelos y yo conseguiré la par. Deseame suerte. Aquí nos separamos. Buena suerte. ¿Tú también? Vale. Primero, el taller. Ahí no puedo caminar. ¡Mi cuerpo! ¡No! 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 ¡ Ni bienvenida! Tengo por aquí... ...alguna que otra rareza forastera! Te lo compro casi todo. Je 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 je! Gracias. Tarea fácil. Prueba eso a ver qué tal. Espero verte pronto, forastera. Prueba eso a ver. 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 Nos vemos, Leon. Prueba eso a ver. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, a por el segundo ingrediente. Una trampa. Aquí podría caber algo. ¡Gracias! 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 Sé lo que viene ahora. Lo sabía 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 Vale, solo falta uno Tengo artículos ideales para una profesional como tú Bienvenida, me he agenciado varias chucherías, querida Un buen negocio Estaré pendiente de objetos que puedas necesitar Un buen negocio Las armas son sinónimo de diversidad Bienvenida, me han entrado productos nuevos, amiga mía Tengo un... como quieras Bienvenida, forastera Te lo compro a buen precio Me duele la espalda Los años no nos han sentado bien, supongo ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastera? Podría salvarte la vida Todo tuyo, forastera El conocimiento es poder Nunca lo olvides Dinero en el bolsillo O tu vida Decisión fácil, querida Esa recortada es fácil de manejar Será perfecta para ti Este trabajo requiere delicadeza, forastera Cada detalle de entonces... ¡Que no te maten! ¡Que no te maten! ¡Que no te maten! Vale, Luis Van dos Conseguirás el que falta entrando por el muro del castillo Trae los aro alto del muro Y yo te daré el ámbar Te mando más información sobre esa roca Va para allá No te maten ¡Suscríbete! 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 ¿Te costaba mucho dejarme pasar? ¡Cortadle la mesa! ¡Oh! ¡Esa voz! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Suscríbete! ¡Gloria a las plagas! ¡Gas! ¡Gas! ¡Infusible! ¡Qué demonio! ¡Gas! ¡Ya estamos! ¡Imposible! ¡Infusible! ¡Gas! ¡Viva! ¡Infusible! ¡Nos un gods! ¡Infusible! ¡Ko entonces, sí, no! ¿Qué? ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Sangre! 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 Mi cabeza. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Suscríbete! Por fin, ya puedo llegar al muro. Corazón. 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 ¿Qué está pasando? Corazón. 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 ¿Dónde está el resto? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está el resto? 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 ¿Dónde está el resto?